Bienvenidos a este corte informativo de CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maínez y vamos rápidamente a la información. El secretario general del CENTE, Maestro Alfonso C. Pedazalas, plantó igualar los topes de pensiones del IMSS y del Issste, así como las condiciones de jubilación. Al participar en la segunda mesa del foro, la reforma al régimen pensionario de la Ley del Seguro Social, el líder nacional del Magisterio expresó que los agremiados al Issste, como muchos otros mexicanos, deberían contar, como mínimo, con la pensión del IMSS y tener la posibilidad de negociar como los trabajadores afiliados al Seguro Social pensiones adicionales con su patrón, que en el caso del Magisterio es el gobierno federal, al tiempo de considerar urgente mejorar las rentas vitalicias de los afiliados al Issste y los topes a las pensiones en el artículo décimo transitorio de la ley de este instituto. En el Senado de la República, sede del foro, sostuvo que, con la reforma del año pasado a la Ley del Seguro Social, los jubilados del Estado quedaron en total desventaja con los de la iniciativa privada. En el contexto, explicó que la actual Ley del Issste, que data del 2007, tiene dos problemas. El primero, que los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos los maestros, entran de manera automática al sistema de cuentas individuales y, según los cálculos actuales realizados, obtendrán una renta vitalicia o pensión que es absolutamente insuficiente para mantener una vida digna en el retiro. El segundo, precisó, es que el personal amparado por el artículo décimo transitorio de esa ley tiene un tope para las pensiones de 10 salarios mínimos. Sin embargo, la Suprema Corte emitió una resolución en el sentido de que dicho tope debe ser considerado en 10 unidades UMA, mientras que para los jubilados del IMSS el tope es de 25 UMAs. En su oportunidad, Iván Pliego Moreno, vocal ejecutivo de Afore Pensioniste, coincidió con el dirigente magisterial en la necesidad de equiparar las pensiones que otorga el sector privado con las que reciben los trabajadores al servicio del Estado. Manuel Hernández, Centenoticias.